Aunque los pasos toquen, mil años este sitio No borrarán la sangre de los que aquí cayeron Y nos extinguirá la hora en que caíste Aunque miles de voces lucen este silencio No borrarán la sangre de los que aquí cayeron Las piedras de la plaza, pero no apagarán Nuestros nombres de fuego, mil noches caerán Con sus alas oscuras, sin destruir el día Que esperan estos muertos El día que esperamos A lo largo del mundo Tantos oces el día Final del sufrimiento El 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 sufrimiento No volarán la sangre de los que aquí cayeron y nos extinguirán. La hora en que caíste, aunque miles de voces crucen este silencio.